¡Hola Tauro! Hoy es sábado 19 de mayo de 2018 y antes que nada, muchísimas felicidades si eres de los Tauros que cumplen años hoy. Ya sabes que en la descripción del vídeo te dejo tu vídeo especial de cumpleaños. Frente a ti y a todos los Tauro, indistintamente de que cumpláis años o no, se abren puertas y corazones. Este será un fin de semana inolvidable dentro de tu paisaje emocional, ya que se consolida algo que estaba medio tambaleante y descubres dentro de ti sentimientos muy profundos que te acercan cada vez más a esa persona que parecía alejada, distante o vacilante. En el plano económico te asombrarás de lo rápido que empiezan a solucionarse cuestiones pendientes. Un asunto espinoso se aclara. Es tu etapa de las innovaciones, la creatividad y el entusiasmo. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, la salud es tu mayor tesoro y debes cuidarla. Atiende más a tu cuerpo. No vayas a cometer imprudencias o hacer disparates saliendo a la intemperie desabrigado o no cuidándote lo suficiente. En cuanto al trabajo, es menester que te apliques de una manera constructiva en tu trabajo y así lograrás resolver asuntos pendientes y terminar tu próxima jornada laboral con resultados satisfactorios. En cuanto al dinero, sigue esas intuiciones que te están llegando y no descartes nada. Las casualidades a veces no existen, sino que son efectos y causas relacionadas entre sí y este fin de semana estás a punto de recibir algo de dinero o por lo menos una idea que aplicada en un futuro te proporcionará un ingreso extra. En cuanto al tema del amor, los malos entendidos y problemas que surgieron en días pasados se resolverán de una manera satisfactoria para todos. Recuerda que mientras algunos astros están un poco tensos, las cosas no fueron tan fáciles como pensabas, pero pese a que pensabas que eso no se iba a solucionar, al final se solucionó o por lo menos estás en camino de que se solucione, así que ten un poquito más de esperanza. Si estás soltero o soltera, esta segunda etapa del mes, esta segunda mitad del mes, se estará convirtiendo en un ciclo inolvidable para ti, pero solamente si pones de tu parte y no te muestras elusivo o desconfiado o desconfiada. Así que paciencia y prudencia. Cuidado con las decisiones demasiado bruscas tomadas en un momento de arrebatamiento. Tu nivel energético de hoy es intermedio y eso está muy bien para evitar precisamente eso, esos sofocos que a veces te entran. La situación que debes aprovechar para que tu día ya sea perfecto son las experiencias que sacarás hoy de lo que estás en vísperas de obtener, así que todas aquellas intuiciones que te vengan, aplícalas o anótalas para el futuro. Lo que tienes que evitar en el día de hoy son las improvisaciones en lugar de las consideraciones, o sea, irte por la tangente y no de directo. Cuidado. Además, cuidado también con un toque de soberbia o de arrogancia que te impida pedir disculpas o reconocer algunos errores. En cuanto a las compatibilidades, este sábado estás muy bien aspectado en un tono astral con Virgo, Capricornio y tu mismo signo Tauro, así también como con Cáncer y Escorpio. Perfecto. En lo negativo, tiendes a estar algo inestable en tus relaciones con Leo o con Acuario, pero no te preocupes porque es estacional, en unos días cambiará. En general, muy buena la compatibilidad con los signos de agua, Cáncer y Pistis sobre todo, y también con Virgo y con Tauro. Por lo tanto, tendrás un día maravilloso, repleto de acontecimientos que harán que merezca la pena lo que haces y cómo lo haces. Hasta mañana, Tauro. ¡Disfruta de tu día!